Se trata de cinco funcionarios de una entidad bancaria que permanecen en celdas policiales de la Fuerza Anticrimen, luego de que fueron aprehendidos acusados de manipular cuentas bancarias de usuarios. La denuncia fue realizada por la asesoría legal de la entidad bancaria, informó el mayor René Tambo desde la Fuerza Anticrimen. Estamos en un proceso investigativo para poder determinar hace cuánto, tal vez ya sea hace tiempo, como también puede ser algo reciente, que están con la situación de los movimientos que hacen las transacciones. ¿Han prestado su declaración? Sí, ya se habría prestado la declaración, se han acogido al derecho de silencio, se está esperando a su audiencia de medidas cautelares. Los funcionarios son investigados por elitos financieros, esperan su audiencia de medidas cautelares. Gracias. Gracias.